Y en la circunferencia de 3,1 centímetros vas a dibujar una cuerda. Las clases de matemáticas resultan mucho más atractivas con estas pizarras digitales. Estamos en el Colegio Rural de La Manchuela, con sede en la localidad conquense de Villalpardo. Los 250 niños de este centro, que incluye los municipios de Villarta y Lerrumblar, participan en esta iniciativa pionera, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación. Han sustituido a los tradicionales encerados por estas grandes pantallas táctiles, en las que todo es más visual. Según los profesores, las ventajas son infinitas, ya que facilitan el aprendizaje y las clases son más participativas. Tener vídeo, sonido y luego el acceso a Internet, que es una gran ventana que nos posibilita lo que ahora mismo estamos viendo. Ese es el polluelo de caballeros en directo y, bueno, muchísimos recursos que están en la red de forma gratuita y que los podemos utilizar. Y es que las pizarras digitales fomentan un uso responsable de Internet y suponen un acercamiento diario al uso de las nuevas tecnologías, incluso entre los niños de infantil. ¿Qué ficha hemos hecho la última vez? ¿Eh? ¿Y ahora cuánto?